Jefecita, mamá sota, pensé que jamás te volvería a abrazar. Bueno, después de un bañito sí que este abrazo mejor. Graciela de la Garza y de la Garza y más Garza. Leticia Vargas y nada más. Pues al ratito tú y yo nos tenemos que echar un pollito, mi amor. Claro que sí, lo que tú quieras. Si no es que te largas antes. Irme, largarme. No, mi amor, si yo vine para cargarme. ¿Con qué te macho? Y esta casa. Atención, atención. Ya el padre llegó para oficiar la misa. Ave María, grúzzi a plena. María, grúzzi a plena. Ave María, grúzzi a plena. Ay. Sí, perdón. Gracias. ¿También podemos cantar otra cosa, la Guadalupana? Desde el cielo, una hermosa mañana. Desde el cielo, una hermosa mañana. ¡La Guadalupana! ¡La Guadalupana! ¡La Guadalupana! Bajo el Tepeyac. Todo sea por el difunto. Fíjense que yo iba a cantar en Bellas Artes. ¿Por qué no? Ya, diga las palabras que tenga que decir. Ya, padre, ya, gracias. Buenas noches. Y les voy a pasar la charola de las propinas, de las, disculpen, de las limosnas. Para que ahí le abran su corazón al licenciado. Y si les gustó como canté, bueno, como cantamos, no, mejor como canté, échenle más. ¿Ustedes están casadas? No. No, aún no, pero es la idea. ¿Verdad, honey? Sí, mi amor. Yo no sé para qué, porque la verdad que estar casado no significa nada. Nada es seguro. Por ejemplo, mi papá y mi mamá estaban casados y alguien se metió entre ellos. ¿Adivinen quién fue? Mamanacha con sus nachas. Para empezar, no me llamo Mamanacha. Me llamo Leticia. Y para continuar, no voy a hablar de exes contigo y menos porque un ex se fue tu papá, mi hijita limpa. Eh, pregunta. Cuando se casen, ¿quién es la que va de traje? Uff. Ninguna. Las dos vamos de novias. ¿Quién de las dos deja la tapa levantada cuando va al baño? Ay, ya. Ya. ¿Cuánta babosada dicen estos tarugos? Ya, mejor vámonos, ya. Pues te voy a decir una cosa. Estos babosos tarugos con cara de idiota son mis hijos. Exactamente. Y los amo. Y aunque no te guste, son familiares de Pepe Nacho. Y si no te gusta aparentar con nosotros, entonces, ¿para qué te metiste con mi padre? Denme otra porque ya me calenté. Sí. Eso pasó hace 35 años, chula. No, chula. Me disculpas, pero Pepe Nacho tiene 33 años. ¿Y quién te dijo que dos años antes no estuvimos... dándole vuelo a la nacha? Ay, tan bonito. ¡No! ¡Es mío! Y lo del baño, ¿para qué me lo reclamas? Total, ¿no? ¿Qué quieres que haga? O agarro el cepillo o me agarro ese. ¡Qué asco! Te lavaste los dientes con este cepillo. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Dejen de estar peleándose, niños. Parecen televisoras. Pues esta chingada, ¿qué estás diciendo ahí? ¡Este es el que no hicieron! Yo te escuché claramente que le dijiste... Algo así, algo así, hijo de Ignacio. Sí, eso me dijo, me dijo eso y más. Y tú también, ¿eh? No empieces porque luego no aguantas, mi chiquita linda, ¿eh? Ya te regañó mi mamá. Tómela, ¿eh? ¿Cómo la ves? ¿Para qué andes ahí echando bra... ¿Qué? A ver. Yo que tengo mirada de rayos X estoy viendo que tienes unas uñas horrendas de mi urca. ¡Vete a cortarte las uñas, cochino! Está bien. ¡Ándale, niño! ¡Ándale! ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y ese color? ¿Y este color? Es un color vulgarcísimo. Te lo cambias en este instante, señorita. No, 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 no. Sí, 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 sí. ¡Tú no me hablas así! Ay, te hablo igual que tu hermano. ¡Por eso! No, no me puedes hablar así como si fueras mi mamá. ¡Ay, me das cositas! Mi amor preciosa, acuérdate que hemos compartido tantas cosas en la vida. Como sentarnos en las piernas de tu papá. ¡Oh! ¡No, no, 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 por favor! ¡Yo no quiero escuchar eso! ¡Qué horror! Fue tan bonito como tu papá y yo volábamos en un arcoiris de amor. Hace un... Pero ya lo entenderás cuando tengas mi edad, mi amor. No, de acá que tenga tu edad. Tú, faltan como 50 años, ya vas a estar bien muerta. ¡No me hables así, escuincla! ¡Yo no soy ninguna de tus amiguitas! Sí, mamá. Está bien, mi amor. Te cambias el color. Y también de los chones que ya los vi. Si te gusta hacer recta en cuartos, suscríbete al canal de Comedy Central y disfruta de su gran programación. Déjame en paz, pero eso no me sale. Es que les estoy diciendo dónde tienen que picar para suscribirse, mamá.